A José Bastián y Gómez, director de la Universidad Pedagógica de Chiapas, el personal docente lo quiere fuera de la institución. Y es que lo acusan de acosar y reprimir a las y los trabajadores, de nepotismo y de cobrar como docente hasta 80 horas a la semana, cuando el tope es de 40. Todo esto con consentimiento de colaboradores de la Secretaría de Educación. Aquí tenemos el expediente que hemos elaborado en contra de José Bastián. Dentro de este documento, que ya se lo hicimos llegar a la Secretaría de Educación, ya se lo hicimos llegar a la función pública donde estamos pidiendo una auditoría externa, aquí se presentan diferentes irregularidades como nepotismo, cumplimiento a la ley federal, el maestro ha tenido hasta 80 horas. En una asamblea del 6 de agosto, 100 de 120 docentes firmaron para hacerle de conocimiento a Rosaide Domínguez, secretaria de Educación, de lo que ocurre en la universidad. Posteriormente se reunieron con Julio César Santos Puón, jefe del Departamento de Formación Docente, quien es quien analizaría la problemática. Pero es él quien ha firmado las 80 horas del directivo, quien cuenta con tres plazas. Esto está documentado por el personal que lo denuncia. No se puede pasar de 40 horas. Él tiene 40 horas en la UNICH, 20 horas tiene aquí de base y se adjudicó otras 20 horas con el apoyo de Julio César Santos Puón, que él es el que firma el formato único y avala y todavía se lo da con el código 95, que 95 es para que ya se basifique, basificado con 40 horas. Aquí está, código 95, la firma del profesor Julio César Santos Puón. La docente que habló en nombre de todo el personal aseguró que José Bastianí ha metido a trabajar a familiares y conocidos. Nepotismo porque se jubilaron como 10 compañeros, entonces esas plazas se las asignó a personas, a llegados, a familiares, a conocidos. Cuando tenemos compañeros que tienen 16 años al servicio y no les han, están en espera y no les quiso dar horas. Y a quien ha querido reclamarle por sus abusos, los ha reprimido y acosado. Que han sido acosadas, que han sido amenazadas. Dos compañeros, un compañero de Ocosingo fue golpeado por andar en estas movilizaciones, por denunciar. Otros compañeros le han retenido sus pagos. Él siempre ha dicho que se ha apoyado mucho y lo respalda mucho el profesor Julio César Santos Puón. Este 16 de agosto los actos de protesta escalarán. A las 7 de la mañana un notario tomará nota de las condiciones de la universidad y las puertas serán cerradas hasta que la Secretaría de Educación les dé la razón en el desconocimiento del director. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Ya no queremos a José Bastian y ya no podemos apoyar todo esto que ha hecho, todas estas irregularidades.